Sí, como dices, creo que es importante y también de alabar lo que está haciendo Punta Arenas en la parte social, creo que más allá de lo del complejo, de que eso va a ser una fuente para que los jóvenes se mentalicen y aspiren a ser jugadores de fútbol y a tener una formación integral mucho mejor. Están también preocupándose por los del primer equipo que también se desarrollen en el ámbito del estudio y bueno, creo que había que aprovechar oportunidades y aquí estoy disfrutando los cursos de administración. No sé si estoy equivocado, pero yo entendía que ya tenías una carrera ya terminada. No, no, voy a cursar el segundo cuatrimestre de administración. Desde el cuatrimestre pasado Punta Arenas me ofreció la ayuda, la beca y bueno, creo que son oportunidades que Dios le presenta a uno para crecer como persona, como ser humano y bueno, creo que muy agradecido con Punta Arenas por esa oportunidad. Sí, bueno, primero que todo pedirle unas disculpas al aficionado porteño, verdad, por el año que le dimos. Creo que no es un año representativo de esta institución. Ahora, bueno, creo que llegaron 15 compañeros nuevos y respetando a los que se fueron, creo que van a aportar mucho al club, verdad. Este, bueno, creo que llegan jugadores con mucha experiencia. Michael, Kenner, José, que suman fácil 10 títulos entre los tres. Bueno, creo que son ganadores. Y también, este, una petición de la afición porteña, el perno pasado, que era tener jugadores nacidos porteños. Creo que Rawi, Roque, Dariel, John, son de acá y bueno, creo que esa sangre joven también nos va a ayudar mucho y el liderazgo de Kenner y de Michael también. ¿El trabajo con el técnico? Muy bien, intenso, sabiendo lo que se viene a jugar, verdad, creo que tiene que, el listón muy alto, creo que tiene que darle un 360 a la cara que el club dio y bueno, este, el profe ha aprovechado estas siete semanas para trabajar intensamente y amalgamar su idea del juego.